Una mosca Una mosca Una mosca Una mosca vestida de mujer Era una mosca parada en un jardín En un jardín, en un jardín Era una mosca parada en un jardín En un jardín, en un jardín Una mosca Una mosca Una mosca parada en un jardín En un jardín Una mosca Una mosca Una mosca tocada en un violín Era una mosca parada en un cajón En un cajón En un cajón Una mosca, una mosca, una mosca tocaba el acordeón